Música Estamos en Avenida Paseo de la Solidaridad, donde unas personas comerciantes nos platicaron que en esta parte pues ya se generaron varios baches desde las lluvias pasadas y por este motivo pues es peligroso para todas las personas que conducen en esta parte de la ciudad ya que lo hacen a exceso de velocidad. También nos comentaron que no hay ningún tope o algún semáforo que reduzca la velocidad en la que van y por esto pueden ocasionar algún accidente porque de aquel lado hay personas que van a escuelas y trabajos y por ende pues tienen que cruzar esta avenida que es muy peligrosa. Vamos a ver qué nos dicen estas personas. Me encuentro con Janet, una persona comerciante que vende lo que es el producto de la comida aquí en esta avenida Paseo de la Solidaridad y pues nos estaba platicando que en esta zona pues desde el año pasado se hicieron presentes algunos baches por las lluvias. ¿Qué nos puedes decir? Sí, ya llevan mucho tiempo esos baches desde antes de las lluvias y hemos hecho los reportes necesarios pero no nos han querido hacer caso. ¿Cuántos reportes han hecho aproximadamente? Bueno, yo hice uno y mi cuñada hizo otro y la gente que ha venido aquí que se les daña sus coches han hecho varios por lo que nos comentan. En este caso, ¿cuál es la situación o el problema que más les afecta a ustedes como local de comida? Pues, a veces no se quieren estacionar o a veces se les descompone el carro y vienen aquí a comer y pues obviamente tienen que mejor arreglar su coche y se van para otros lados. ¿En este caso es la primera ocasión que a lo mejor esta avenida está así en mala situación o ya ha habido otras situaciones? De hecho es siempre, siempre, siempre se hacen los agujeros y todo, vienen y los parchan y otra vez se vuelven a abrir. ¿En este caso cree que es importante que pongan a lo mejor una pavimentación hidráulica a lo mejor como están en las grandes avenidas? De hecho eso es lo que estaba platicando con las personas que si hacíamos como ese reporte para que nos pusieran el pavimento hidráulico para que desperdicien más material, más tiempo, es más gasto que estar parchando a que pongan lo otro. Bueno, en este caso pues es una avenida que es utilizada cotidianamente y pues tiene que estar pues en condiciones pues buenas para que puedan pasar. En este caso, ¿cuál es el aviso o el atento mensaje que quieren mandar a las autoridades para que reparen esta vialidad? Pues que si se puede que nos pongan el pavimento hidráulico y de hecho para que haya menos tierra, menos, porque de hecho allí siempre se andan resbalando por lo mismo de la tierra, van varias motos, carros que se trepan ahí al, al, al camellón. En este caso pues podemos ver que hay unas plazas comerciales, inclusive un residencial, un coto también les afectará a ellos en esta parte. Sí, sí, mucho. En este caso se puede hacer, ¿ha habido alguna inundación en esta parte también o hasta la fecha? Sí, de hecho ahí quedan las marcas de donde se viene toda la tierra con el agua y se queda estancada ahí. Les recuerdo que nuestra línea de WhatsApp está abierta a las 24 horas donde puede mandar su denuncia al 449-769-3416 donde le estaremos dando total seguimiento a cualquier reporte ciudadano que usted nos haga llegar. Y también hacemos la atenta invitación a las autoridades correspondientes a que vengan a resolver este problema para que más adelante no se ocasione algún accidente que se pueda lamentar. Gracias.